Con cántaros, ollas y guacales en manos salieron a la calle habitantes del pasaje número 1 de la colonia San Cristóbal 2 del municipio de San Vicente, para exigir a ANDA que les normalice el servicio de agua potable. Dijeron que ya tienen más de tres meses que no les llega. Ya llevamos aproximadamente tres meses de no contar con el vital líquido. En una ocasión se tuvo que ir con la comunidad en una manifestación hasta la autónoma, a las oficinas de ANDA acá en San Vicente, para que nos resolvieran. Lo raro fue que ese día que se hizo eso, en la noche estaba cayendo el agua. Según residentes de la zona se están viendo en dificultades para hacer los oficios del hogar. Y ahí está que no podemos hacer nada, porque como todo está seco, no podemos trabajar. Tal vez quiere hacer alguna cosa, uno no tiene ni agua, ni palabar trates, ni nada. Manifestaron que les ha tocado estar comprando agua y eso les afecta en su economía. Nos hemos visto en la necesidad de comprar agua, por lo menos cada semana, son 10 dólares que hay que gastar, si hacemos la suma en un mes son 40 dólares. Y acá no recibimos, pero ni una gota de agua. Agregaron que en reiteradas ocasiones han visitado las oficinas de ANDA para exponer su problema, pero hasta el momento no les han resuelto nada. No sé qué es lo que está pasando, y entonces nosotros ya estamos aburridos de estar pagando los recibos y el agua no cae. Y entonces yo le digo, allá voy a ANDA, yo estoy cansada de ir a ANDA a pagar los recibos y les digo, mire el agua no viene, no cae, ¿qué pasa? Vamos a ver qué hacemos. Y nunca hacen nada. Comentaron que es una situación que se repite todos los años. Manifestaron que son un aproximado de 80 familias las afectadas. Este es un informe especial de Canal 31 de San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez.